A todas las unidades 1199. Apoyo inmediato. Código 3. Hospital psiquiátrico Bicol. 184 recibido. Código 3 en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes serán confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio con unidades en el piso. ¿Hay algún...? ¡No hay manera de contactar! ¡No hay manera de contactar! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. No hay manera de contactar. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. ¿Qué significa esto? Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. ¿Has oído algo? Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Pero qué coño. Yo me encargo. Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. ¿Qué ha pasado? 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 Mira las cámaras, quizá nos digan algo. ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la salida? ¡Suscríbete! 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 ¡Que me vea! ¡Mierda! ¡No puedo dejar que me vea! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¿No podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños. Estamos bien. 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 Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. ¡Kai! 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 ¡Cuidado! 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 Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Está despierto? Los demás están bien, ¿y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. ¿Un hospital? Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, regístrese. Si no se registra, no se puede... Puede garantizar que guarde más recuerdos. Venga conmigo. Huele a medicina. No pasa nada. Por favor, relájese. Por favor, siéntese. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio bien. No. Deténgase. Ya está. Ve. Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Y por qué ha recibido de Dios? Le estaré esperando. Mierda. Mierda. ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Kidman. ¿Dónde estás? Connelly. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Canelie? Dios mío, Connelly. ¡Duele! ¡Duele! ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. ¡Mierda! ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? ¡Hospital! 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 ¿Pero qué coño? ¡Hospital! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, ¿sois de por aquí, chicos? No sé dónde... No puedo seguir... ¡Gracias! ¡Gracias! No hay peso... ¡Gracias! ¡S engól nog! ¡S名 Howard! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!